Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con el bujo del primero del año, así que empecemos. Como siempre va aquí mi mención rápida de que incluso en febrero seguimos teniendo el código de 45 días de Nextory, que ya saben que es una aplicación que pueden usar en todo el mundo para escuchar audiolibros y leer ebooks en español y en inglés y es totalmente legal. No tienen que pagar nada al principio, si usan mi link sencillamente se registran y ya está, y luego cancelan antes de que les cobren el primer mes después de los 45 días y ya está. Así que, pues bueno, muchos de estos libros que les voy a mostrar hoy de hecho ya están en esa plataforma y los pueden leer ahí. Así que sin más preámbulos les voy a contar cuáles son. El primero que tengo aquí, que por lo que veo ahora están publicando todos los libros de esta autora, pues porque obviamente se hizo súper popular en BookTok, es este que se llama A pesar de ti de Colin Hoover. Por si no lo reconocen en español, porque yo tampoco lo reconocí en español la verdad, este se llama Regretting You en inglés y básicamente por lo que entiendo nos cuenta la historia de Morgan, que es una mujer que fue mamá cuando era muy muy joven y que tiene una hija que se llama Clara. Y resulta que pues siempre han tenido una relación súper tensa ellas dos porque Morgan no quiere que Clara repita sus mismos errores y todo este cuento. Y digamos que la única persona que mantiene medio unida esa relación de las dos es el esposo de Morgan y el papá de Clara, que se llama Chris. Pero resulta que por lo que leo aquí en la sinopsis, algo le pasa a Chris, tiene como una especie de accidente. No sé si se muere o no, pero lo que dan a entender es un poco que sí. Y dice que a partir de ahí la relación de ellas va a ser incluso más tensa que nunca. Así que bueno, si ya lo han leído, cuéntenme qué tal. Pero sí tengo pendientes leer varios libros de Colin Hoover que me han llegado. De hecho tengo otro en esta lista. También leer como el segundo de Irén Subiró, saber qué onda. Y les traeré un video cuando todo eso esté leído. Luego tengo aquí el otro de Colin Hoover del que les hablaba. Y se llama Verity, la sombra del engaño. Por lo que entiendo esto es como súper diferente a lo que escribe ella. Y en realidad es más como un thriller misterioso que a veces tiene cosas como medio de horror o lo que sea. La verdad no estoy muy segura. Pero lo que entiendo es que es la historia de una escritora en quiebra o al borde de la bancarrota que se llama Lowen Ashley. Y resulta que ella la contacta a un señor que se llama Jeremy. Que es el marido de otra escritora súper famosa que se llama Verity Crawford. Y resulta que esta mujer, o sea la segunda escritora, quedó en coma por alguna razón. Y este hombre le dice como mira te voy a contratar para que termines de escribir una serie de libros. Que estaba escribiendo mi esposa, súper urgente, lo necesitamos, tal. Entonces Lowen que era la escritora en bancarrota se muda como a la mansión de estas personas. Para ver como todos los documentos que tenían sobre la serie que tiene que continuar y demás. Y en medio de esos documentos ella descubre como una biografía o autobiografía más bien secreta. Que estaba escribiendo Verity y parecía que hay cosas súper turbias por ahí. Y eso es más o menos lo que me dice la sinopsis. Así que la verdad es que la gente dice por lo que he visto que es un libro de verdad súper diferente. Y a veces está perturbador, no sé en qué sentido perturbador, si de horror o qué onda. Pero seguramente muchos de ustedes ya lo han leído. Así que de nuevo cuéntenme qué tal. Por aquí tengo la segunda parte de una biología de Lili del Pilar. Y esta segunda parte se llama De Calcomanía. El primero se llamaba Calcomanía. Y era esta historia de estos dos chicos en algún régimen absolutista, dictatorial, militar. De algún lugar de América Latina en 1979. Y estos hombres se enamoran en una época en la que literalmente enamorarse de otro hombre está prohibido y penado por la ley. Y con ejecuciones y con todo. Así que pues nada, esta es la segunda parte de la historia de ellos dos. Que además en el primero me pareció bastante interesante porque eran bien bonitos. Y además uno de ellos era hijo de un militar así que lo hacía todo mucho más peligroso. Y tengo ganas de saber cómo termine esta historia. Porque realmente se lee súper súper rápido. Siento que tal vez este es un poco más gordito que el anterior. No estoy segura. Creo que no. Creo que en teoría deben tener el mismo número de páginas según lo que leí. O vi en el Instagram de Lili. Porque literalmente pues uno era la Calcomanía y esta era la de Calcomanía del otro. ¿Saben? Como esos papeles que uno doblaba con tinta. Y salían como dos partes iguales. Pero bueno, en fin. Que lo quiero leer pronto. Y pues ya está, les contaré qué tal. De hecho también quiero volver a hacer como estos videos de leer un par o tres libros de Wattpad así. Para luego contárselos a ustedes a ver qué onda. Y pues nada, díganme si eso les interesa. Luego tengo aquí un libro que me emociona un montón leer. Porque la verdad es que no he leído nada de ella. Y es el que ha sacado ya como varios libros a lo largo de los años. Y les estoy hablando del reflejo de la bruja de Raisa Reveles. Yo creo que todos la conocen por su canal y demás. Pero este libro, que creo que es el inicio de una serie. No sé si es biología o qué onda. Nos cuenta la historia de Elena. Que es una bruja. Y que de hecho va a ser la futura suma sacerdotisa por ahí. Pero resulta que sus poderes la traumatizan un poco. Porque ella es capaz de hablar con los muertos. Ahora, a pesar de que tiene esa habilidad. No fue capaz de salvar a su hermana de la muerte. Y es que encima esta hermana no solo murió. Sino que se quedó atrapada en el infierno. Así que todo está muy dramático. Y la cosa para Elena es que por algo se entera. De que los portales como que comunican unos mundos con los otros y demás. Están a punto de cerrarse. Así que va a perder toda posibilidad de sacar a su hermana de ahí. Y lo que hace es aliarse con un demonio. Que está atrapado como en una prisión espejo o algo así. Y el demonio se llama Caleb. Y este demonio pues obviamente va a aceptar trabajar con ella. Solo si ella lo libera. Y eso pues trae sus propios problemas y peligros y demás. Y la verdad es que por lo que he visto en los fanarts. Creo que también es una relación medio de enemies to lovers. Así que pues nada. Tengo muchas ganas de leerlo a ver qué tal. Y la verdad es que el libro por dentro está bastante cute. Así que pues nada. Les contaré. Los siguientes dos libros yo los compré usados por Amazon. Que by the way. Por si no lo habían. Se pueden comprar libros usados por Amazon y así. Y son The X Hex. Y la segunda parte. Que se llama The Kiss Course. Aunque de nuevo. Como con estos libros. Ya saben. De romance y demás. No son realmente como segundas partes. Sino como que expanden el universo. Con otros personajes. O lo que sea. Estos dos libros son de Erin Sterling. Obviamente. Y en este primero nos encontramos con la historia de Vivienne Jones. Una bruja que hace nueve años. Pues le rompieron el corazón. Digámoslo así. Y ella como toda bruja joven. Como dice aquí la sinopsis. ¿Qué hizo cuando le rompieron el corazón? Pues comió un montón de dulces. Bebió vodka. Se metió a varias tinas. Así con baños de burbujas y tal. Y le lanzó como una maldición a su ex. Pero entonces esa maldición ella creía que no iba a funcionar mucho. Porque la hizo como con una vela de Bath and Body Works o lo que fuera. Y entonces ella pensaba que solamente le iba a dar como yo que sé dos días de un mal pelo a este man o lo que fuera. Pero las cosas resultaron un poco diferentes. Porque entonces cuando Reese Penhalo o Rice Penhalo no sé cómo se dice. Vuelve al pueblo para recargar como todo esto de las líneas ley. Y para hacer unas cosas con los ancestros y demás. Como que muchas cosas malas. Le empiezan a pasar a este hombre que claramente es el ex de Vivienne o lo que fuera. Y entonces ella se da cuenta de que realmente esa pequeña maldición para su ex que hizo hace nueve años no fue nada sutil como pensó que había sido. Y puede que haya pues un poco dañado la vida de este hombre durante los siguientes nueve años. Así que pues bueno ahí se reencuentran. Yo asumo. Yo asumo por la portada. Porque aquí están muy felices juntos en una escoba. Que se contentan y vuelven a ser pareja o lo que sea. Pero me parece súper divertido mezclar esto como de romance con cosas witchy. Así que miren. Me parece muy cool. Y por lo que entiendo de este segundo. No entiendo realmente quién es la protagonista. Pero se llama Wynne Jones. Así que yo asumo que es una pariente, hermana o algo de Vivienne. Porque esta Vivienne se llama Vivienne Jones. Y esta protagonista de aquí se llama Wynne Jones. Así que who knows. Pero me parecen súper divertidos. Además las portadas son súper divertidas. Creo que no son del mismo tamaño. Efectivamente. No son del mismo tamaño. Pero who cares. El siguiente libro que tengo aquí. La verdad no entiendo muy bien de qué va. Porque es de estas sinopsis que son como súper vagas. Y que no te dicen nada. Y que solo te dicen como que habrá drama. Y yo detesto con toda mi vida esa sinopsis. Se llama Girl in Pieces. De Kathleen Glasgow. Creo que ya es un libro bastante viejo. Si no estoy mal. Y por lo que entiendo. La protagonista se llama Charlotte Davies. Y es una chica de 17 años. A la que le han pasado más cosas terribles. De lo que le podrían pasar a una niña de 17 años normal. Como que ha perdido gente. No se siente bien con ella misma. Y todas estas cosas. Y la verdad es que lo que les digo. Dice que hay como cicatrices y demás. Pero entonces. La verdad es que no sé si el libro habla como de. You know. Autolesiones. O lo que sea. La portada me da un poco esas vibes. No tengo ni idea. Porque en serio. La sinopsis no me dice nada. Pero si ustedes saben. Qué onda con este libro. Porque en serio. Ya es muy muy viejo. Creo que es de como el 2016. Maybe. No sé de qué año es. Esto es del 2016. Efectivamente. Así que seguramente ya lo conocen. Cuéntenme qué tal. Este me llegó como en un envío. Random. Que me hizo Penguin International. Y la verdad es que. No sé por qué me lo olvidaron. Está bien curioso. Pero. Una vez. Luego tengo también este libro. Que también lo compré. He usado por ahí. Alguna chica de Instagram. Que lo estaba vendiendo. Y es Daisy Jones and the Six. Porque la verdad es que. Este es un libro que. Había visto desde hace mucho tiempo. Incluso sé que está en español. Pero cuando llegó aquí a Colombia. Como que trajeron muy pocas unidades. O lo que fuera. Y nunca lo había vuelto a ver. Como en inglés. Para comprarlo. Y no era como una prioridad. En mi mente. A pesar de que sí quiero ver la serie. Y todas estas cosas. Pero entonces cuando lo vi. Que lo estaban vendiendo usado y barato. Dije como pues mira. Dámelo. Y aprovecho. Y lo leemos antes de la serie. Oye. Y no sé mucho. Al respecto de este libro. Solo sé que habla como de un grupo de rock and roll. De los sesentas tardíos. Setentas o lo que sea. Que la vocalista es Daisy Jones. Y ya está. La verdad no sé nada más. Por ahí vi que alguien lo estaba también leyendo en Instagram. En estos días. Y decía como que. No se puede confiar en ninguno de los hombres de este libro. Sea lo que sea que eso signifique. Así que supongo que también como todos los libros de Taylor Jenkins Reid. Me imagino que esto se debe leer como el chismón de la banda de los setentas. Con todos los amoríos y dramas que debe haber dentro de un grupo. Así que pues bueno. Sé que también este libro tiene como gente que lo ama. Y gente que lo odia. Entonces cuéntenme si ustedes son de los amantes o los detractores de este libro de Daisy Jones. Si me han seguido últimamente en el canal. Saben que ahora soy súper fan de una autora que se llama Tessa Bailey. Y este libro ya lo tenía así como entre ojos. Desde hace rato también en Amazon y estas cosas. Pero Amazon como que dejó de ponerle envío gratis a muchos libros. Entonces ahora toca como escarbar súper bien. O comprar libros usados. Como yo que muchas veces por alguna razón los libros usados sí tienen envío gratis. Y los normales no. Uno es guay. Pero entonces compré este. Que se llama My Killer Vacation de Tessa Bailey. Y básicamente no dice cómo se llaman los protagonistas ni nada. Pero dice que una es una profesora de primaria. Que dice como necesita vacaciones y tal. Y se va con el hermano a unas playas y tal. Como para descansar. Pero resulta que cuando llegan a la casa de alquiler que rentaron allí. Se dan cuenta de que hay un cadáver. De una persona evidentemente. Pues eso. Ahí. You know. Entonces de repente aparece como un casa recompensas. Y no sé qué relación tiene con la persona sin vida. Y pues dice que tiene que encontrar al asesino y estas cosas. Y por alguna extraña razón la profesora de primaria se alía con el casa recompensas para buscar a este asesino. No sé si involucrará a la policía o no. La verdad no tengo ni idea. Pero aparentemente pues se enamoran. O who knows. Así que pues miren. Les contaré qué tal. Porque me parece una combinación bastante curiosa para tener en un libro de romance. Y pues sí. Who knows. Lo siguiente también fue como uno de estos envíos. Es que me llegó una caja muy random. Lo que les digo. De Penguin International. Que yo creo que era como su sorpresa de navidad. O no sé la verdad. Es bien raro porque normalmente me envían libros después de que me pasan una lista. Y yo escojo algunas cosas. Pero este fue como envío súper random de patata. Y me llegó un manga de Sailor Moon. Pero no Sailor Moon normal. Sino que se llama Pretty Guardian Sailor Moon. Y la verdad es que yo nunca en la vida vi Sailor Moon. Porque yo era Team Sakura Car Captors. Pero pues sí. Este es el manga de Sailor Moon. Lo que no entiendo es como si este Sailor Moon es algo diferente al Sailor Moon normal. Porque dice Pretty Guardian. O si lo puedo leer sin más e igual entenderlo o lo que sea. La verdad es que no lo sé. Entonces si alguien sabe de esto. Por allí afuera. Díganmelo. Igual está cool. O sea. A ver si puedo leerlo. Y entenderlo. Pues me lo leeré. Pero si es como la mitad de una segunda serie o whatever. Pues no voy a entender nada. Así que. Ayuda. Este es otro de los libros random. Y no lo conocía. La verdad se llama The Rewind. De Alison Winscotch. Y aquí nos encontramos con la historia de. ¿Cómo se llamaban? Frankie y Ezra. Que fueron como dos novios durante la universidad. Que estuvieron juntos mucho tiempo y toda esta cosa. Pero al final terminaron. Y han pasado 10 años como casi sin hablarse y demás. Pero curiosamente se reencuentran. Creo que como en una noche de. Pues eso de año viejo. Como en una boda en la que están asistiendo o algo así. Y dice que en estos 10 años que han estado separados. Frankie se ha convertido como en una manager de músicos súper famosa. Y Ezra de hecho está a punto de proponerle matrimonio a su novia actual. Solo quiere que pase la boda y toda esta cosa. Y se va a proponer y tal. Pero entonces resulta. Que ellos se despiertan. Un día, una mañana normal. Y se dan cuenta de que están uno al lado del otro. O sea en el presente me refiero. Y además Frankie se da cuenta de que tiene el anillo de compromiso. Que Ezra le iba a dar a su novia. Pero ella lo tiene en el dedo. Entonces no entienden por qué se despertaron juntos. No entienden qué pasó en la noche anterior. Así que este libro dice que es como medio una combinación de eso. De qué pasó ayer la película. Saben como. Creo que en España le dicen el resacón o algo por el estilo. Y sí como nostalgia de los 90. Y dice pues que eso. Que es como romántico. No sé si es spicy. No me da vibes de ser spicy. La verdad. Pero pues sí. Puede ser romántico. Aquí creo que tengo el libro que más me emociona. Literalmente. Sí. Literalmente. De todo el mes. Y es esto de Ali Hazelwood. Que se llama Love to Love You. Este es un libro que básicamente recopila tres historias cortas. Que salieron a lo largo del año pasado. Pero salieron solamente como formato ebook o audiolibro. Y la verdad es que con todas estas cosas de Ali Hazelwood. Yo es que quiero tenerlas en físico. Porque necesito llenar este libro de post-its. Como nunca nadie lo ha visto en el universo. Y básicamente aquí hay tres historias. Se llaman Under One Roof. Stuck With You. Y Below Zero. La de Under One Roof. Básicamente cuenta la historia de dos personas. Que se ven como forzadas a compartir. Creo que apartamento. Y es como terrible entre ellos dos. Obviamente todos estos personajes son como científicos. Y cosas así como en los libros de Ali. La segunda que es Stuck With You. También es como la historia de dos de estas personas. Son diferentes protagonistas en cada una. By the way. Pero la segunda es sobre dos personas que se quedan como atrapadas en un ascensor. Y si los libros de romance me han enseñado algo sobre los ascensores. Es que pueden pasar muchas cosas ahí. No sé cómo lo hacen. Porque todos los ascensores que yo he visto en la vida tienen cámaras. Así que me parece un poco perturbador. Pero bueno. Cada quien. Y la tercera historia que se llama Below Zero. Es de dos personas que se quedan como medio atrapadas en una tormenta. En medio del Ártico. Porque pues son científicos que investigan el Ártico. Y así. Supongo. Y tengo muchas ganas de leerlo. De verdad. Necesito más historias de Ellie Hazelwood en la vida. Y de hecho me enviaron el ARC digital del libro de ella que sale en junio. Que no me acuerdo cómo se llama. En este momento. Pero tengo muchas ganas de leerlo. Yo odio que sea en digital. Pero pues lo leeré así. Sea en digital. No me importa. Y el último libro que tengo por aquí. Me lo envió su propia autora. Que parece que es como también una sensación de booktok. O lo que sea. Me dijo que si quería la copia. Me contó de qué se trataba. Y dije como. Bueno. Está bien. Y se llama A Dawn of Onyx. De Kate Golden. Que según lo que entiendo. Nos cuenta la historia de Arwen. Que es una mujer aparentemente normal. Que tuvo como que medio sacrificar su vida. Para salvar a su hermano. Y entonces ahora. La tomaron prisionera. En uno de los reinos más peligrosos. Que tiene como rey. Pues se llama al rey Onyx. Aparentemente. Entonces resulta que este rey Onyx. Sabe que ella. Arwen no es una mujer tan normal. Como parece. Porque tiene como poderes curativos. Y está obligándola a curar a los soldados. De su ejército. Pues mientras la mantiene captiva. Y toda esta cosa. Entonces. Pues ella de todas maneras. Siempre está intentando escapar todo el tiempo. Pero ve. Que obviamente no va a poder hacerlo sola. Así que se tiene que aliar con otro prisionero. Que encuentra por ahí. Pero que es como un tipo así súper maldito. Súper astuto y tal. Y que además le gusta mucho jugar con sus miedos. Según lo que dice la sinopsis. Así que pues bueno. La verdad es que no sé. De quién se enamora ella. Porque esto claramente es un libro de romance. Y de fantasía. No sé. Si se enamora del prisionero. O si se termina enamorando del rey. Se imagina que se termina enamorando del rey. Pero who knows. Dice que también como siempre venden estos libros. Saben como que es perfecto para los fans de acotar. Y todas estas cosas. Así que lo leeré. Y les contaré. Para ver si es verdad. O solamente se están aprovechando. Del nombre de Sara. Y el último libro que compré también usado. Porque esta economía de hoy en día está muy difícil. Por favor vean mis videos. Se llama Exces and O's de Amy Lee. La verdad es que me salió un reel de esta autora súper random. En mi Instagram un día. Y estaba contando un poco de su libro. Y mencioné la palabra bomberos. Y yo dije. Ok. Sí. No. Ya me convenciste. Lo compro. Lo compro. Básicamente aquí nos encontramos la historia de una mujer que se llama Tara Chen. Que es como súper romántica. Ella ama los libros de romance y tal. Pero como que las cosas no le funcionan mucho en la vida real. Y de hecho dice que ha salido con 10 hombres. Y los 10 hombres le han roto el corazón. Pero entonces. Ella está un poco cansada. De tener que esperar como estas conexiones casuales que suceden a veces. Y también odia las aplicaciones y todas estas cosas. Entonces decide que va a hacer un plan. Para tratar de reconectarse con sus 10 ex. A ver si con alguno vuelve a surgir alguna chispa o lo que sea. Y entonces ella tiene un roommate. Un compañero de apartamento. Que se llama Trevor Metcalf. Que es un bombero. Y entonces Tara le pide ayuda a este hombre. En su misión de pues eso. Reconectarse con sus 10 ex. O lo que sea. Y a él no le gusta mucho la idea. Pero pues como Tara es su amiga y tal. Como que empieza a ayudarla y tal. Pero, pero, entonces obviamente Tara se va a dar cuenta eventualmente. Que tuvo el amor siempre frente a sus ojos. En su propio apartamento. Con un bombero. Así que, miren. Yo es que no le pido nada más a un libro. A mí me dicen bombero. Y yo lo compro. Y ya está. Eso ha sido todo por mi book haul de enero. Fue un poco random. La verdad, pero bueno. Lo importante es que tenemos muchas historias por delante. Ya saben que varios de estos libros los pueden encontrar en Nextory. Con los 45 días gratis. Y el link que les dejo en la descripción. De nuevo es totalmente gratis. No tienen que pagar nada. Y pues ya. Díganme en los comentarios cuál de estos libros les llamó la atención. O si ya han leído alguno de ellos. Tampoco se olviden de darle like a este video. Suscribirse a mi canal. Darle a la campanita de la suscripción. Seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces. Bye.